La Tertulia La Tertulia Vamos a la Tertulia Grábala en tu radio ¡Eso! Señores, tengo una vecina Que la llaman la contrapunto Porque ella es muy entrometida Se meten todos los asuntos Le tiene apodo a todo el mundo A los viejos y a las muchachas A Juan le dice boca en nudo Y a Margarita Carepaza Bueno Nicolás, lo anunciamos más temprano El periodista musical Diego Londoño Ha presentado un libro sobre la vida de Rodolfo Icardi Y lo tenemos con nosotros Diego, buenos días Pues muy buenos días a todos en la Tertulia Un abrazo gigante desde Medellín Y bueno, qué alegría poder estar de este lado De los micrófonos ahora conversando con ustedes Sí, qué bueno que nos atiendan en esta Tertulia Diego Rodolfo Icardi, yo decía más temprano Leyendo un poquito esta mañana Que en algún momento se dijo Que sus últimos años fueron muy trágicos Y que su muerte fue una muerte lejos De ser ideal Incluso hablaban de maltrato ¿A qué se referían Diego? Pues no, primero y es que una muerte Y un final quizá fuera de lo ideal Es porque él murió muy Quizá como muy enfermo Él tuvo un proceso muy largo Desde los años 90 hasta el momento de su muerte Pues quizá unos procesos con diabetes Con problemas renales Que evidentemente le exigió a su cuerpo Y hasta que se lo llevó Pues lo de los maltratos Eso es una cosa que ha estado como ese rumor por ahí Pero pues evidentemente no tiene nada que ver Con la realidad ni con la historia de Rodolfo Icardi Bueno, Diego es uno de los hombres Que más sabe música en este país Por si no lo sabían Por si las dudas Claro Y él ya ha experimentado con libros Si no estoy mal, Diego ¿Usted es un libro de los Yetis o no? Me voy, conejito Una fotografía de uno de los grupos pioneros Del rock en Colombia Los Yetis Que fue una historia muy bonita Que se le ha adeudado al país Así como a muchos otros músicos Y también tuve la oportunidad de escribir otro libro Llamado Medellín en Canciones Que es quizá como una gran investigación Que cuenta la historia de Medellín A través de 30 canciones de rock De punk y de metal Exacto Pues eso es como para poner en contexto A nuestros oyentes De con quién estamos hablando Para que se den cuenta Que es un hombre que la tiene clarísima En términos musicales Y Diego Para reconstruir un poco la vida De Rodolfo Icardi Uno tiene Estimo yo Que acudir a muchas fuentes Como para entender Cuáles fueron los verdaderos caminos De un ídolo de la música popular Como Rodolfo Icardi ¿Usted cómo empezó a hacer Esa inspección de datos A quien consultó Cómo hace uno para Llevar todo ese hilo de camino De una vida que fue Muy convulsionada Pero muy activa Como la de Rodolfo Icardi Pues no Les cuento que el proceso Fue muy largo Fue dispendioso Fueron seis años Entre investigación Y escritura Entonces bueno Ahí se va gran parte de la vida Haciendo un homenaje también Y pues más de 50 fuentes Tenemos en el libro Entre la familia Que es una biografía oficial Y autorizada Empecemos a la familia A los amigos Los amigos de infancia A los músicos importantes Porque este libro Tiene un énfasis específico Y es la parte artística De Rodolfo Entonces músicos importantes De esa movida tropical En Colombia Que fue tan importante Para toda la música En el continente Todo lo que fue Discos Fuentes Su amigo Mario Rincón Pachanga Julio Ernesto Estrada Efrúco También Entonces hay quizá Como un compendio De voces importantes Que lo que hacen Es aclarar El panorama artístico Y la vida De Rodolfo Icardi Y hay otro componente Importante Son los fanáticos Los fanáticos En este libro Tienen voz Totalmente Porque hay muchos Fanáticos en todo el país Y pues les permitimos Que pudieran hablar En el libro Así que hay muchos Comentarios de fanáticos En todo el mundo ¿Usted por qué cree Que Rodolfo Icardi Es hoy tan importante Para la música Colombiana? ¿Por qué nos representa Tanto Y nos ha representado Durante tanto tiempo? Nos ha representado Y nos va a seguir Representando Es una voz Que no se va a ir nunca Pues porque murió un hombre Pero nació una leyenda Y hay cosas muy importantes En la vida Y en la trayectoria Artística de Rodolfo Icardi Primero Una voz particular Una voz nasal Una voz aguda Una voz que reconocemos Y que cuando llegó A la industria discográfica Con discos fuentes Desde el sexteto Miramar Pasando por los hispanos La típica RA7 Y su faceta como solista Pues fue una voz Que impactó Y que vendió mucho Porque era una voz Buena Rara Pero buena De hecho En algún momento Le empezaron a decir Ruidolfo Porque era muy aguda Y era muy particular Otra de las De los componentes Es que es un artista Versátil Un artista Que pudo cantar Desde el mismo Rock and roll La balada La música campesina La música tropical Que es por la que Más se le conocen Pero si uno escucha Los boleros de Rodolfo Son una cosa bellísima Y eso quizá No lo sabe mucha gente Entonces a través De cada una De esas historias Y de todos Los logros Que él tuvo Pues uno Podría decir Que Rodolfo Se convierte Como en bandera En himno colombiano En una forma De uno definirse Como colombiano En el guayabo En la trasnochada En el baile Arrastrando los pies En el chucuchucu Y pues bueno Rodolfo por ejemplo Se ganó Un disco de oro En París En el año 1980 Y fue quizá El primer músico colombiano Que uno puede decir Que de verdad Fue internacional Estuvo alternando Con Charles Aznabura Porque yo partí Hace unos días En el Teatro Olimpia De París Y pues sí La canción La colegiala Fue la más importante En el verano europeo En el año 1980 Entonces eso dice mucho También de un artista Y de todo lo que ha construido Y que sea la voz De los diciembres Que sea nuestra Forma de festejar Pues eso también Creo que queda grabado En el corazón Para muchos Es cierto que en la música En las canciones De Rodolfo Siempre cantaba O mejor Le cantaba no Ladraba De fondo a un perro O eso es un mito Es real Es real Y tiene una historia Muy bella Voy a tratar de contarla rápida Y es que una de las secretarias De Discos Fuentes En algún momento Llevó un perrito Pues llevó un perrito Porque no tenía Con quien dejarlo Y lo llevó Y lo tenía en el puesto Ahí Tenidito ahí Tranquilo Y resulta que El perrito Pues se escapó Y se fue para uno De los estudios De Discos Fuentes Donde grababan En ese momento Estaban grabando Y pues Rodolfo Era un personaje Que para grabar Era muy complejo Porque él trataba De no mirar Y como que se escondía Porque era además Muy tímido Pero en ese momento Estaba cantando Grabando Y vio al perrito Y le dio por ladrar Él sabía Que esa toma Se iba a perder El perrito Pues obviamente Salió asustado Todo el mundo se rió Pero la historia Curiosa es que Cuando escucharon Esa grabación Dijeron Dijeron Esto funciona Esto está bien Y se convirtió En una de las animaciones De Rodolfo y Cardi Como entre otras Como hasta las 6 de la mañana O suéltela Para que se defienda Entre muchas otras ¿Qué pasa con el tema De los clásicos? Porque ya no se producen clásicos Como que uno se quedó Con la música De Rodolfo y Cardi Y esos clásicos De esa época Pero del 2000 para acá Uno como que no Me reencauche De esa música Si no hay nada O sea ¿Qué pasa? Pues hay que decirlo Pues como de manera certera Y es que Todo tiempo pasado Fue mejor Y más si hablamos De producciones discográficas En ese momento Para Discos Fuentes Es una cosa muy impresionante Porque todos los artistas Del mundo venían a Medellín A grabar a Discos Fuentes Y a Codiscos Y se convirtió En el emporio De la música tropical En el continente Entonces los clásicos Pues es curioso La forma de consumir la música En ese momento Los viniles La gente era mucho más apasionada Los sencillos No eran como eran hoy No había plataformas De streaming Ni YouTube Ni nada de eso Entonces la gente Valoraba mucho más Esas canciones Y se les prestaba más atención Quizá escuchaban el disco Como una obra completa Y no como canciones sueltas Y pues yo creo Que esos clásicos Precisamente por esas formas De consumo Del mercado Y por todo lo que vimos En ese momento Pues es difícil Que uno vuelva A obtener Como canciones Que uno diga Que van a perdurar En el tiempo Además que uno Debería definir Clásico Es desde qué momento Hasta qué momento Pero evidentemente Esas canciones de Rodolfo Son clásicos Porque pues Si uno habla De una canción Como Alonai Una canción Que tiene muchos años Y yo estoy Completamente seguro Que en 30 años Va a seguir sonando Y es Canciones Que representan Al pueblo Y cuando una canción Representa al pueblo Perdura Como el himno Como las historias Como todo lo que pasaba Con los juglares Estamos hablando Con Diego Londoño Un hombre que sabe Muchísimo de música Autor Del libro Rodolfo Icardi La historia Del ídolo de siempre Le quería preguntar Diego Cuando uno habla De esa clase de artistas De Rodolfo Icardi De Loco Quintero De Noel Petro Si quiere Que hacen esa clase De música popular Son tipos muy histriónicos ¿Eso era como una tendencia De ese género musical O básicamente Era como una decisión Propia del artista Para ser más importante O para dar más realce A su figura? Había muchas cosas Como con respecto A lo que dices Desde la parte De la producción Artística De las disqueras Había una competencia Muy fuerte Entre disquera Y disquera De hecho Si Codiscos Acaba Una producción musical Discos Fuentes Se fijaba Y decía Listo Tienen tantos decibeles De volumen Este disco De nosotros Va a tener más decibeles Entonces había Una competencia Muy fuerte No solamente Entre disqueras Sino también Entre artistas La figura del artista Del Prostman Era muy importante En ese punto El ejemplo Es por ejemplo Valga la redundancia Por ejemplo El mismo Alfredo Gutiérrez Claro Él vio A una agrupación Venezolana Y el acordeonero Hizo de todo En ese escenario O sea Se la jugó Y fue Él decía Como el payaso Del escenario Y antes de salir A escena Alfredo Gutiérrez Dijo Yo no me voy A quedar atrás Se quitó Los zapatos Y tocó El acordeón Con los pies Entonces de eso Se trataba Lo curioso De todo esto También Es que Rodolfo Es que Rodolfo Era un tipo Tímido Que no Le gustaban Las cámaras Que no Sabía bailar Muy bien Que simplemente Movió Una manito Y el pie Entonces yo creo Que hay como Que la particularidad De Rodolfo Era la voz Y sobre todo Las historias De esas canciones Que marcaron A varias generaciones Pero es muy evidente Que el loco Quintero Que no El Petro Que todos Tenían una figura De estrellas Y por eso A ellos se les considera También como estrellas Del rock Porque tenían Hay que brillar Hay que hacer un show Y eso es una cosa Que se ha perdido También mucho Pues Diego Felicitaciones Por el libro Editado Bajo el sello Aguilar ¿Cuánto vale Para nuestros oyentes Que estén interesados? Pues el libro Vale 32 mil pesos Lo encuentran En todas las librerías Del país En todos los almacenes De cadenas Estamos muy felices Porque es un homenaje Sincero Que le queríamos hacer Al maestro Rodolfo Icardi Pues créanme Que se hizo Con mucho cariño De parte de la familia De parte mía Y pues nada Hay que seguir escribiendo Esa historia De muchos músicos colombianos Por ahí vienen más Y también quiero aprovechar Para invitarlos Al lanzamiento El primer lanzamiento Va a ser en Medellín El 20 de octubre A las 7 de la noche Este lanzamiento Va a ser muy diferente A los lanzamientos De los libros Porque va a ser Una parranda De sembrina Con árbol de navidad Con chicharrón Con sancocho Con buñuelo Muy bueno Todo eso va a ser Ese lanzamiento 20 de octubre 7 de la noche Entrada libre en Medellín Y así Y nos vamos a ir Por todas las ciudades Celebrando la vida La obra Y la leyenda Que se ha construido A través de esa voz Impresionante De Rodolfo Icardi Pues felicitaciones Diego Que buen aporte Para nuestra cultura popular Tener la historia De Rodolfo Icardi Uno de los más grandes De la música Un abrazo Un abrazo gigante A todos ustedes Gracias por todo Era Diego Londoño El escritor De la biografía oficial De Rodolfo Icardi Ya regresamos De la biografía oficial De la biografía oficial De la biografía oficial De la biografía oficial